La pregunta es, Sandy Mambo, ¿se te va a subir a la cabeza otra vez o cómo vas a hacer tu nueva faceta musical? Señores, el retador seguirá siendo retador, porque hasta los hijos de él están conmigo. Ahí está. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Toda la gente que nos escucha en el show Urbano Live, bienvenidos sean a otro programa más que tenemos aquí como siempre a mi hermano Canti. Hacía tiempo que no te veía, hermano. ¿Dónde tú estabas? ¿Qué pasó? Cuéntanos. No nos vimos en tu fiesta. Ah, sí, verdad. Sí, sí, sí. Ey, mi fiesta estaba buena, de verdad, la gente que estaba ahí, de verdad, gracias a mi hermano Díez Daniel que estuvo ahí con nosotros, peruleno también, todos los que asistieron, gracias a la gente de Seastar también que nos apoyó muchísimo, a Milo, a Walter también, toda la gente que nos apoyó. Y hoy, algo especial, tenemos que decirle bienvenido también al coreano que estaba por allá, ¿por dónde? RD, aplauso, aplauso. Tú sabes que la pregunta mía para el coreano es que si no se bronció, porque llegó blanquito, como quiera. No, se estaba escondiéndose el coco ahí, no sé qué es lo que pasaba con él por allá, pero estaba tranquilito, por lo menos. Tenemos aquí el equipo y saludando a Carlos, que no pudo venir, pero ya sabe, como siempre, con nosotros y de verdad, el set está lleno hoy, personalidades, pero dice que hay una pelea. Hay una pelea que se está formando en las redes sociales. ¿Qué es verdad? Pero ¿por qué? No entiendo qué es lo que está pasando con estos invitados de hoy. Dice que tienen una fiesta el próximo 19, 19 de noviembre. Se llama La Batalla de Mambo. Y el referee es, ¿quién más? Aníbal Cruz. Tenemos aquí, vamos a presentarlo una vez, una vez, y que la gente que está aquí también hagan bulla. Vamos a presentar con ustedes, Kilimpy Mambo y Sandy Mambo. Bienvenidos sean ustedes aquí, señores. ¿Cómo están? Bueno, el campeón habla primero, que es el retador. Ok. Ahí habla el campeón. Es guerra de verdad, entonces. No, el campeón, aquí está hablando Kilimpy Mambo, el hombre que respira debajo del agua, que le va a romper otra vez su cabecita, este bolseadorcito de aquí, de que vea Sandy Mambo. Kilimpy, un personaje que ya tiene muchos años de estar aquí en la farándula de Montreal. Participa mucho en lo que son los festivales latinos. Apoya mucho a los artistas. Ya hemos trabajado un millón de años, ya tenemos casi como 15 años de estar en esto. Sí, sí, sí. Y Kilimpy lo conozco, un personaje. Sé que en estos momentos, ¿cómo él dice? El campeón. El campeón, el campeón, el campeón. El Kilimpy Mambo. Entonces, cuéntame Kilimpy, ¿cómo ha sido tu trayectoria últimamente? Algo así breve, antes de hablar de la batalla. No, lo que pasa, tú sabes ya, tú conoces un poco lo que es la trayectoria de Kilimpy. Hemos estado trabajando lo que son los festivales, la Parada Dominicana, en muchos festivales. Y de verdad, involucrado en lo que se debe de hacer, dejando lo que es un poquito de camino abierto al nuevo, lo que nos van a reemplazar. Y aquí estamos. En realidad, esto ha nacido en el dos mil novecientos, dos mil quince. Fue un pequeño problema. Y entonces, él quedó picado, el socio mío que está al lado. En el dos mil quince, yo le pisé la culebra. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo así que le pisaste la culebra? ¿Cómo así? Él tiene un tema que se llama la culebra, el cual yo lo canto de vez en cuando, porque me gustó. Pero en el dos mil quince, nos pusieron a enfrentarnos en los Latin Awards, Artista Revelación del Año, y yo le pisé la culebra. ¿Tú ganaste en ese entonces? Sí, le gané, me llevé la estatua y él quedó dolido. Entonces, se durmió. Mírate, fíjate que no apareció más, nunca más. Pregúntale por cuánto voto él ganó. Oye, se agarró la palabra el señor, oye. No, no, es que le duele, está dolido. Sí. Y aquí no hay curita, ni mentiolepo, tal y a él. Entonces, lo que pasó fue lo siguiente, entonces él quedó con esa picadita, porque fue que yo en el escenario, me tocó accionar ese día, él estaba de frente ahí. Cuando yo salí en esa patineta, te recuerdas, en el dos mil seis años. Sí, sí, cómo no. Y cuando yo salí así, y no sé algo, me dijo, dile esto. Y digo, Sandy, te pisé la culebra. Entonces él quedó con esa vainita. Entonces, él se durmió. Pero yo estoy culpable de que él te despierto hoy día. ¿Lo dejaste? No, porque estaba en la parada, y yo estaba animando, y miro a mi colega, digo, pero ese es Sandy, con su esposa. Digo, bueno, digo, ¿te atreves a venir aquí arriba a cantarle la canción que a mí me gusta? Dice, claro que sí. Tú lo invitaste. Lo invité. Tú levantaste ese monstruo. Lo volví a levantar, pero lo que pasa es que ya yo le tengo lo de él, para repetirle su dosis, para que no se acabe ese duro. Bueno, vamos a presentar entonces al próximo invitado que está aquí con nosotros. Yo tengo que hablar un poquito del señor Sandy Mambo, porque también tuvimos nuestra diferencia yo trabajo. ¿También? Sí, cómo no. Son varias personas que han tenido su pequeño problemita con el señor Sandy Mambo. Yo lo representaba. Hicimos una gira. Hay verdad que sí. Bueno, él se conoció. Te vendió dinero. Bueno, no tanto dinero, sino bueno, en esos tiempos acordemos de que ya hacen varios años de esto y siempre hemos hecho promoción musical. El señor Sandy Mambo tenía esa canción de Písame la Culebra, incluso llegó a llevarse esa canción a, ¿cómo se llama? Caso Cerrado. Pero el Caso Cerrado era mi contacto, por supuesto, ¿no? Entonces hay muchas cosas que salen a la luz años después, pero uno, como ya uno es más adulto, uno ya puede por lo menos mirarse en la cara y decir, mira, hey, tú hiciste esto, yo hice esto, nos perdonamos, no hay problema. Esto es musical, mi hermano, ¿ok? No es nada personal. Tenemos aquí entonces otro personaje, Sandy Mambo. ¡Aplausos para Sandy Mambo! Muchas gracias, muchas gracias. De verdad que muchas gracias, Ancibo, por el recibimiento. Pero, en realidad, todo lo que dijiste es real. Ahora, te voy a decir algo, mira, en el inicio de mi carrera musical, yo cometí el error de, digámoslo así, de contratar un monstruo en el área del marketing, que se llama Encibo, porque yo vengo de comenzar a soñar en lo que decimos el mundo de la música y te digo, Ivo, a mí me gustaría entrar al mundo de la música. ¿Eso qué es? Tú me dijiste, bueno, vamos a trabajar, te voy a hacer un contrato así y vamos a ver qué pasa. Yo, bueno, me llevé de ti, seguí normal y, bueno, de repente, amanecí en un ambiente del cual yo desconocía, que es el mundo de la fama. Tú bien lo sabes. Se te subió. Ya todo el mundo me conocía. Tú me entiendes. Ya todo el mundo donde yo llegaba y está Sandy Mambo, el hombre de la culera, pero no sabía que eso venía debido al trabajo que tú hacías detrás de batidores. Tú me entiendes. Sí. Entonces, hay cosas que se complican en la vida de una persona normal que pasa a la otra etapa. ¿Tú me entiendes? En ese entonces, yo no estaba listo para recibir lo que tú pusiste en mi mano. Si yo hubiese estado listo, como ahora, hubiera sido. ¿Tú estás listo ahora? Ahora sí, mi hermano. Pero tú estás listo a quitarle la corona, entonces. Pero es que ya se la quité. Oye, el hombre está hasta nervioso. Míralo bien. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Pero míralo, míralo. Quiero reconocer que tú estás haciendo un cambio importante en tu vida porque estás reconociendo. Oye, oye. Él lo que no quiere es que yo lo ataque ahora. Él comenzó atacando y ahora está buscando en mi lado. No, dale, dale. Tú sabes que yo tengo material para ti. Ah, pero venga acá. Yo soy pinche guagua. Ahora, mira, te voy a decir. Sí. Es cierto en sí, Ivo. Porque luego que terminamos las relaciones, porque hubo un rompimiento entre tú y yo de relaciones. Tú me entiendes. Debido a mi mal manejo, yo lo reconozco. Por lo menos lo reconoce. Claro. Aplausos, aplausos. Es lo que estoy diciendo. Y así hay muchos, así. No, 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 no. Yo, porque yo no conozco a los demás. Yo te puedo hablar por mí. Yo sé que hubo un mal manejo de mi parte. Ok. Tú me entiendes. Pero por suerte que Kilimpia estaba en el alrededor. Sí. Tú me entiendes. Kilimpia estaba en el terreno. Bueno, entonces, el espacio que tú dejaste vacante, Kilimpia lo llenó en ese momento. Y no son los únicos. Tú no eres el lugar. Hay varios por ahí también. Hay varios. De veras. Claro. Entonces, Kilimpia te salvó para cocotearte ahora. No, él no me salvó en ese tiempo. Él simplemente me dio. Te dio la oportunidad. No, estamos hablando de antes de mi retirada de la música. Estamos hablando cuando yo estaba en línea, que tú siempre me ayudabas. Claro. Que me llevaste al primer festival dominicano. ¿Te acuerdas? Y te llevé ahora a Dominica Punta Cana Festival. Y te llevé a la recordación del libro. Exactamente. A ver, no te recuerdas al gimnasio Titanium. Entonces, es el trabajo de un promotor. Claro. Ese mismo trabajo que tú hiciste conmigo de manera gratuita, por cariño. Pero ese día, en ese gym, tú no te cantaste la canción, tiraste el micrófono y te fuiste. ¿Cuándo? Cuando estabas ahí. Ahí nos informó. Daniel Pana nos dijo que tú estabas cantando y de repente soltaste el micrófono y te fuiste. ¿De veras? Sí, ¿no te acuerdas de eso? No, de acuerdo. Bueno, dice que no terminaste la canción y te fuiste. ¿Qué pasó allí? Nadie sabe, nadie sabe. ¿Algo pasó? Algo pasó. ¿Qué le hizo? Porque es que cuando un artista deja un micrófono delante del público y lo suelta es porque hay algún problema técnico. No sé, quedaron los músicos. Ting, 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 písame la culebra y no había... No estaba el cantante, loco. La mañana estaba ting, ting, ting. Nada más estaba la culebra. Y no estaba el cantante, loco. Nada más estaba la culebra. No entendía, nadie entendió lo que pasó ahí. Oye, ahí pasó algo. Te puedo decir francamente, no me acuerdo. Si te digo que recuerdo, te acuerdo, compa. No, si te digo que recuerdo, te miento, pero ciertamente allí pasó algo porque nadie deja el público sentado, alborotado. Ok. Bueno, esperemos que no pase esto en esta contienda que se llama La Batalla de Mambo. Va a ser el sábado 19 de noviembre a las 8 y van a tener orquesta en vivo en el 76.55 de la 20th Avenue Cuecremazie. Bueno, si quieren los boletos. ¿Cuánto van los boletos aquí? 10 dólares al avance y 15 en la puerta para ayudar al género y eso. ¿Aquí cuánto tenemos para regalar entonces para la gente? 10 boletos, ¿tienen ustedes? Tenemos 10 boletos para volver ahí. Mesa VIP y aquí tenemos así que la gente que quiera. Claro, que llaman y que quiera ir y nada más. Mango Tropical, ¿eh? Claro. Tampilla apoyando. Claro, mango Tropical. El que diga, el que llame y diga cómo se llama en sí, se la lleva. Bueno, el nombre completo no lo van a decir. Completo. Que lo escriban en las redes porque esto es pregrabado. ¿De qué país viene también? Ah, bueno, eso sí. Ah, no, eso es fácil. Ok, yo quiero saber, porque el señor Canty no ha dicho nada, me he dejado hablar porque tú o sea que esto es gente contemporánea. Yo estoy viendo que hubo una vaina ya vieja, así que yo me estoy... Sí, claro, el hombre está aprendiendo, ¿no? Entonces, mira, los invitamos a todos ustedes. El sábado 19 de noviembre vamos a estar en el 76, 55 de la 20, Avenida Esquina Cremacía, ahí donde hacemos la parada dominicana entre San Michel y Pinef. Ahí vamos a estar, 20 Avenida, Primera Batalla del Mambo. Yo soy el campeón, él es el retador, así que prepárate que lo tuyo viene. Canty, Canty, espérate, espérate, Canty, tú sabes que aquí te... ¿Vamos a ver sangre o no vamos a ver sangre? ¿Qué es lo que va a ver esa noche? Según tú, ya que lo estudiaste. Yo veo que iba a ver Pina de Romo. República Dominicana. En realidad es una batalla de musical, donde nosotros vamos a mostrar cada uno nuestra capacidad en el escenario, como él lo ha demostrado, como yo lo demuestro. Y también tenemos invitados ahí a los muchachos, Blacky Ráfaga, Epsicario. Ah, oye, Epsicario, que no... ¿Y por qué yo dije eso? Blacky Ráfago, porque siempre estaba con Epsicario. No, Ana María. Ana María. A poner 10 pesos de multa. 10 pesos de multa, Ana María, para mí. No, por ejemplo, tú sabes que ese era un dúo, que siempre estaban juntos, entonces me cambió la lugar. Yo pensaba llevar a Epsicario para mi esquina. Tú estabas en eso, ¿verdad? Tú me lo mencionaste. Está nervioso. ¿Te estoy diciendo eso? No, no, no. Estaba nervioso. ¿Usted nunca es así? El verdadero poderoso. Puede ser, puede ser. ¿Qué es lo que pasa? Vamos a estar ahí, así que ya ustedes saben, señores, los esperamos ahí el sábado 19 de noviembre. Ok, pero eso es lo que queremos saber. Ese día ustedes se van a mandar para el RAS, se van a... El pitito ahí, se van a mandar para el... ¿Qué es lo que es? No, no, ese día ahí vamos a mostrar quién es quién. En realidad, yo entendía que Sandy me estaba tendiendo una trampa y yo reaccioné rápido y hice un cambio. Y tú me dices, ¿y qué tú entendiste? Ah, yo, Sandy quería que yo cantara con la banda de él y digo, este tipo me va a poner a sonar esos tigres allá atrás raros. Entonces yo formé mi propia banda porque si no, me iba a dar, ¿qué tú creí vos? La divino. La divino. Ey, ponme el pitito ahí de nuevo. Bueno, vamos a escuchar una canción que tiene Kilimpi, que ya tiene varias canciones y aparte de eso, bueno, también hace muchas cosas para la comunidad de República Dominicana. Tengo que admitirlo que me gustó cuando, me gusta cuando él se va más o menos en diciembre y se viste de reyes magos. De reyes magos, hacemos una entrega por vía de la Fundación Quisqueya anual, nos vestimos de reyes magos, vamos en el pueblo, tocamos la puerta en la madrugada, despertamos los niños para recordar aquella época de la infancia de nosotros, los más viejitos. Y los días 2, 3, 4, 5 y 6 entregamos bicicletas sorpresas, compramos con la ayuda de muchas personas como ustedes que siempre apoyan lo que es la Fundación Quisqueya, vamos a los diferentes sectores en casa bien pobrecita, donde los padres no tienen la posibilidad de comprar una bicicleta a un niño, entonces nosotros con la ayuda de ustedes lo hacemos realidad. All right, entonces vamos a escuchar una canción, ¿cómo se llama este tema que me enviaste? El más reciente, el tema más reciente se llama Callando Boca. Ay, 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 ¿y eso para quién fue? Varios artistas. ¿De quién? ¿A quién le cállate la boca ahí? Pon el pitico ahí. No, varios artistas que tú sabes que a veces se sienten como más metidos que una gaveta y más salidos que un balcón. Oye esa frase. Uy, Dios santo, que vamos con esa canción, entonces, señor director, ahí va pues. En este momento, quiero poner claro algunos colegas aquí en Montreal que están más metidos que una gaveta y más salidos que un balcón. Radoika, lo tengo pisado. Yo sé que te duele que yo te he pegado con todos mis temas que ya yo he grabado. Yo sé que te duele que yo te he pegado con todos mis temas que ya yo he grabado. Ya pegué aquí limpio a todos los también y el majarete. Como puedes ver, ya pegué aquí limpio a todos los también y el majarete. Como puedes ver, si a ti te molesta, hay mi gran pegada. Ay, deja tu de más y ponte en la grada. Que si te molesta, hay mi gran pegada. Ay, deja tu de más y ponte en la grada. ¡Bambo! Blacky Ráfaga, dile a Sandy Mambo, estamos en el puesto. David Aguilar, dile a María Biel, que estamos construyendo la paz. Estoy callando boca aquí en Montreal. Y con este tema tú vas a respetar. Estoy callando boca aquí en Montreal. Y con este tema tú vas a respetar. Estoy callando boca a todos pulmón. Aquí en Montreal, yo soy el campeón. Estoy callando boca a todos pulmón. Aquí en Montreal, yo soy el campeón. Yo sé que es el campeón, Canti. Más alto que yo, pero en tarima tu papá soy yo. Yo sé que tú cantas más alto que yo. Pero en tarima tu papá soy yo. Yo sé que tú... Te diste cuenta, te diste cuenta, Canti. Ya dice... Ve dando el permiso para la canción porque canto mucho ahí. No, no, claro que sí. Lo vas a tumbar de YouTube, loco, está... No, porque ese tema es original mío. Ahí está. Ahí no lo tumban. Esa vaina es mía. ¿Quién te hizo? Tú que no lo tumbes cuando lo subamos al show. No, no lo tumbas. Ah, que no lo quita la gente. No lo quita la gente. No lo quita la gente. Lo tumban, ok, ya, ya. ¿Quién te hizo esa canción? ¿Quién la produjo? ¿Quién la escribió? Las letras son mías. Oye, ok. Las letras son mías. Y con la colaboración de un productor en República Dominicana llamado Comando Récord. Comando Récord. Él es el que hizo la música y a colaboración también a Neudi Bro conmigo. Ok. Trabajamos lo que fueron grabar las voces aquí. Bueno, entonces vamos a darle la chance entonces también al segundo contrincante de hoy. Ya tú sabes, en esta contienda que se van a dar duro. Ey. Musical, musical. Baila, 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 todo el mundo ya. Bueno, entonces, señor director, vámonos con la canción entonces de Sandy Mambo. ¿Qué se llama? ¿Qué? ¿Cómo se llama la canción? Una Vaina Bacana. Una Vaina Bacana. Suelta a la DJ. Bacana, bacana. Toma Kilepi, toma. Una Vaina Loca. Con cariño para Kilepi. Una Vaina Loca. Una Vaina Loca. Bro. Sandy Mambo. La cintura es mía, Kilepi. Prepárate. Prepárate. Come on. Fun, НАVANA. Una Vaina Loca. Una Vaina Bacana. Una Vaina Loca. Diste Miami, hasta la Habana. Una Vaina Loca. Una Vaina Bacana. Una Vaina Loca. Desde Miami, hasta la Habana. Una Vaina Loca. ¡C estr Forget it! ¡ciemos! Una Vaina Loca. ¡C st st st. Estoy desesperado y no encuentro que hacerse me enferma, el hijo y también la mujer, estoy desesperado y no encuentro que hacerse me enferma, el hijo y también la mujer, estoy desesperado, pagando y con problemas, cuando de repente se me mete en la mente, tome para mi jens, donde y me enyola, invito a mis amigos, yo que no comen coba, duro por fiel disco, service y problema, dice yo estoy loco por irme de mi casa, nos reunimos todos, como a las once y media, pero Calvin no tenía, ni zapatos ni media, Dios mío en qué problema, ahora me he metido, yo bien tranquilo y a la vez desesperado, le decía al corillo, sigamos caminando, dale ma. Una vaina loca, una vaina bacana, una vaina loca desde Miami hasta La Habana, una vaina loca, una vaina bacana, una vaina loca desde Miami hasta La Habana, una vaina loca. Una vaina loca, 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 una vaina loca. Oye, oye, pero espérate, tengo algo que decir de esa canción, te lo voy a decir aquí, Canti. Ahí ya nada más estoy escuchando al mejor amigo de mi hermano Medi, a Daniel Pana. En esa canción tú nada más escuchas a Daniel Pana, ¿qué pasó ahí, Sandy? Pero tú no la dejaste terminada. No, es que no podemos correr la toda. En la segunda parte, ahí está la vaina, oye. Ok, vamos a la segunda parte para ver. Mucho. Una vaina loca, una vaina bacana. Una vaina loca desde Miami hasta La Habana. Una vaina loca, una vaina loca. Una vaina loca. Una vaina loca. Bueno. Es bad, es bad, es bad. Canti, ¿qué? Quilimpi, quilimpi, dígame. Vino a desgranar, te fue. Su canción se ve como que es para tirarle a una gente, pero tú lo ignoraste, fue. Una vaina loca, eso pasó. Una vaina bacana. En la batalla, vas a decir, quilimpi va a estar dándote a ti. No, mira, en la batalla del mambo, yo decidí, decidimos en equipo, porque somos un equipo. Tú me dices, yo le dije, bueno, quilimpi, mira, en vista de que tú eres el campeón, tú vas a abrir el show. Oye, oye, lo que pidió. ¿Cómo? Y el campeón no debiera abrir, porque yo lo voy a complacer, porque como quiera le doy al alto o al atrás le doy. Ok, pero bueno, hablemos de esa canción, espérate, esa canción es con Daniel Pana, tú la hiciste. Ok, esa canción hace cuánto que salió? Me ya acaba de salir, no hace dos semanas que ya estamos. Ok, pero entonces, una vaina loca, ¿es como refiriéndose a Quilimpi o...? No, no, para nada. Quilimpi, no, no, no. Quilimpi te hizo una canción contra ti, pero tú no a él. Incluso, la canción que él me hizo, él se inspiró de esa canción, estando en uno de mis chalets que él alquiló en ese momento. Imagínate por su fiesta. Ahí se inspiró, imagínate. Pero sí, sí, sacando papeles. Te estoy diciendo. Dinero, dinero. Eso es como decirle en poca palabra, alimentando a tu propio enemigo. Tú veas, sí. ¿Tú me entiendes? Pregúntale si es cierto o si no es cierto. Es cierto. El hombre estaba allá al lado del río. En un lago muy bonito y ahí me inspiré, ¿verdad? Por ahí, por el 18 de septiembre. Ok. Fue después de la presentación del parque aquí abajo, en el Dominicano. Sí. Y ahí lo hicimos. No, pero en realidad esa canción no va directamente para Sandy. Sandy es mi hermano y Sandy no me tiene de más. Ok, bueno. Eso no me es musical. Bueno, la verdad que a mí me ha gustado esta contienda que están haciendo en las redes sociales. Se están viendo mucho movimiento. Yo no sé si es por inspirado porque hay mucho freestyle en la calle. Hay mucha batalla de jóvenes que ahora mismo están en esto, esto del freestyle porque es la moda, ¿no? Pero musicalmente hablando. Se nota que ustedes van a tener tremendo show y espero que la gente vayan a asistir y, bueno, Aníbal Cruz también, el maestro acá radial de este servidor. De verdad que siempre le mandamos el saludo y, bueno, yo espero que la gente apoye porque tú sabes que este tipo de eventos es más bien, lo hacen en verano y cosas así, pero ahora ustedes lo están haciendo en pleno noviembre. Yo espero que se den duro ese día. Claro que sí. Vamos a calentar un poquito y a darle un poco de calor al invierno que está entrando. Así que los esperamos el 19 de noviembre, 76.55 de la 20 avenida, mi hermano Black y Ráfaga, Aneudi Bro, Kilimpi Mambo y Sandu Mambo. Ahí vamos a estar dando lo mejor de cada uno de nosotros. Ese último que mencionaste, ¿quién es? ¿Cuál? Aneudi. Sandu. Sandu. Sandy Mambo. Ah, Sandy. Sandy Mambo. La pregunta es, Sandy Mambo, ¿se te va a subir a la cabeza otra vez o cómo vas a hacer tu nueva faceta musical? Lo que pasa es que en aquel tiempo yo estaba entrando en el mundo, digámoslo así, del entretenimiento. Pero ahora yo estoy en el mundo empresarial hace años, mi hermano. Yo estoy montroseado en lo que es la venta de casas y de inmuebles y alquiler de chalets. Pues es que tú has hecho de todo. Hasta político te hemos visto. ¿Es político? Soy político. ¿No es político? Claro que sí. Claro que sí. Y entonces lo grande es que también yo soy político. Mira, hoy estamos en bandos diferentes. Aparte de eso. En bandos diferentes. Pero lo que sí te puedo decir en sí es que aparte de la batalla del Mambo, yo siento un respeto gigantesco por el hombre que está ahí delante de mí porque yo sé que es un gran ser humano, el cual hace trabajo como tú no te imaginas a nivel comunitario. ¿Tú me entiendes? O sea que es una gran persona, yo lo sé. Lamentablemente, negocios son negocios y yo voy a tener que detronarlo el día 19 de noviembre, tú me entiendes, en el 76-55, yo le prometí que lo iba a enterrar de cabeza delante de su gente. ¿Y qué es lo que gana? ¿Qué es lo que gana? Hay una cintura. Hay una cintura. Hay una cintura, sí. La cintura que el boxeo. Sí, igualita. La tiene él ahorita porque el hombre es el campeón. Tú me entiendes, pero yo me la voy a llevar para Terbon esa cintura. Pero yo tengo una objeción. Una duda. Algo como que si ustedes hacen mambo, ¿por qué no han trabajado con Medilandia? ¿Por qué no han buscado a Medilandia para hacer un mambo? Un mambo. Yo tengo a mi productor, se llama Daniel Pana. Eso puede ser. Y no lo cambio por nadie en este mundo, mi hermano. Bueno, mira. Tú estás con Daniel Pana. Daniel Pana, eso, hasta la muerte. Ok, está bien. No, no, a mí me han producido muchas personas. Aquí en Medi no he tenido la oportunidad, hemos hablado, pero en los momentos que quizás yo he podido, él he estado fuera de aquí y claro que me gustaría trabajar con el maestro Medi, pero he trabajado con Libby, he trabajado con Julio Félix en República, he trabajado con este muchacho ahora con Comando y he trabajado con otro muchacho, pero ahorita vamos a ver cuando me corresponda con el científico Isai, que Medi sabe quién es, fue el que hizo mi primer tema, inclusive un tema de hoy lo recordamos porque mañana cumple 12 años de muerto Dani, el secre, y yo le hice un tema que la música, las letras son mías, pero la música la hizo Isai, el científico, que comenzaron juntos Medi y él. Claro, Medi sabe de quién le hablo, pasa que se quedó un poquito, no siguió, pero Medi siguió y le felicito, y para mí sería un honor maestro que algún día usted me produca un tema, de verdad que sí. Ahí está. Bueno, entonces, ibas a decir algo Cantito y te voy a caer ahí. No, no, él sabe que ya el campeón sigue siendo campeón. ¿No? República Americana en la casa ese día, ¿vas a estar ahí presente? Claro, él va ahí, va ahí para ahí. No, me voy a compromete ahora mismito porque yo estoy viendo y tú supieras. ¿Qué estás viendo? ¿Por qué miraste a Sandy así? ¿Qué pasó? Lo ves así. Él sabe quién es que va a ganar. Él sabe. Él sabe. Él sabe. Bueno, ya sabe. Sí, porque él tiene la corona siempre detrás. Aquí limpio yo entonces. Eso depende, eso depende. Bueno, aquí limpio yo, aquí limpio yo, aquí limpio yo, 100 dólares. ¿Cuánto? ¿Y cómo van a decidir quién es ganador? ¿Según lo que la gente aplauda o cómo? La gente, la gente. La gente. Y el que ponga más la gente a bailar. Es la gente, la gente que va a decidir, la gente que va a decidir y ahí es que está el truco. Ay, papá, ten cuidado, Sandy, porque tú no sabes si él te manda en helicóptero o algo porque siempre hace. Es el hombre que respira bajo el agua. Yo tengo un reto grande, yo lo sé, para el día 19. Pero mi gente de Telvón me está apoyando fuertemente. ¿Tú me entiendes? Claro que sí, trae autobuses. No, hay cuatro autobuses, Quilín, te lo digo. No hay problema. Para que tú sepas. Casi la mitad del VIP ya reservado. Lo que tú no sabes es una cosa que yo me enteré de algo. Un poquito y lo voy a soltar. ¿Qué tiempo queda de la entrevista? Ey, toque el pitón. ¿Qué tiempo queda de la entrevista? Dale, cuatro minutos. No, déjese vos. Cuatro minutos. Cuatro minutos. No, no lo voy a decir ahora. ¿No? Por favor, avíseme, director, cuando queden unos 30 segundos para yo decirlo. Oye, para salir corriendo. Claro, porque lo voy a dejar en el aire. Ay, Dios. Claro que sí, señores. ¿Qué será lo que quiere el ego? Entonces, señores, gracias a David Aguilar, también a María Abier. Por ser parte de lo que es la producción, la administrativa y el Centro Cultural Jaguar. Por creer en nosotros y hacer este evento, que también los beneficios van en parte para el Centro Cultural Jaguar y también para la Fundación Guisqueya. Ya sabes, pues, Sandy, últimas palabras. Nada, invitando a toda la gente a que escuchen el show Urbano Live. Y bueno, Kilimpi, te quiero decir que sé que has hecho un buen trabajo y te felicito. No, no, tú te has bajado fuertemente porque Montreal está lleno de estos flyers. Y eso es gracias a ti. Están por todos lados, están por todos lados. Y bueno, nada, agradeciéndole a la fanaticada, al público en general de Montreal y invitándolo a que se den cita el día 19 de noviembre en el 7655, ahí en todo el Cuencrema, C20 Avenida, para que vean de qué forma se hunde un barco ese día. Ahí está, ya sabes, lo digo Sandy Mambo y Kilimpi aquí con nosotros. Muchas gracias por estar aquí en el show Urbano por primera vez y toda la gente aquí, el público también, que vio esta entrevista. Canty, te noté flojo hoy, te vi, viste, ah, calladito. No, yo estaba perdido, estaba perdido. Y ahora sí, dale, dilo. No, entonces, señores, quiero decirle algo. Señores, el retador seguirá siendo retador porque hasta los hijos de él están conmigo. Ahí está. Grande como esa.